...nos encontramos en el restaurante de Juan Rana... ...situado en el Albaicín de Granada... ...junto al Mirador de San Nicolás... ...bodega Calvente está ubicada en el Valle de Río Verde... ...concretamente en el municipio de Jete... ...que forma parte de la comarca de la costa tropical granadina... ...presentamos nuestro vino Castillejo de Bodegas Calvente... ...es un vino que está elaborado principalmente con... ...Chiraz y Cabernet Sauvignon... ...que son las variedades principales... ...están en un 80% y un 20% de Tempranillo y de Merlot... ...este vino ha tenido 16 meses de contacto con madera... ...barrica de roble francés y americano... ...vemos que es un vino limpio, brillante... ...no tiene ninguna partícula de suspensión... ...ni tiene pozos... ...un color picota, cereza... ...apreciamos unos tonos más rubíes... ...lo primero que apreciamos en este vino... ...son esas notas de madera... ...aparece una fruta muy madura... ...una fruta compotada, como ciruela... ...tenemos unos toques balsámicos bastante importantes... ...al agitar la copa se siguen desprendiendo esas notas balsámicas... ...un ligero toque láctico final... ...y volvemos a apreciar esas especias... ...esa pimienta negra, clavos... ...vemos que se trata de un vino bastante amplio... ...muy estructurado, que lo percibimos en la totalidad de la boca... ...apreciamos que tiene un tanino muy pulido... ...un tanino dulce, un tanino muy agradable... ...estamos hablando ya de un vino de más edad... ...y un vino mucho más elegante y mucho más estructurado... ...es un rabo de toro estofado... ...y acompañado con unos cascos de patatas fritas... ...combina bastante bien este plato con el vino... ...ya que es un vino bastante estructurado... ...y el plato pues un plato también fuerte... ...y un plato tradicional... ...lo cual va a coordinar bastante bien con nuestro vino". Gracias por ver el video.